... Mañana viernes 25 de abril tenemos una cita importantísima en San Clemente. Tercera cena de mil sobrejuelas en esta ocasión dedicada exclusivamente a la asociación del Parkinson. Una cena fantástica en donde van a participar 12 de los mejores cocineros que tenemos en la región. Entre ellos vamos a tener el honor de recibir en esta cena a Tomás Palencia, de Palencia, de Alain Toledo. Tomás, estamos nerviosos, estamos tensos. Sí, la verdad es que sí. Mañana si Dios quiere estaremos allí dándolo todo. Bueno, dándolo todo por una causa bonita, para ayudar a la asociación del Parkinson. Son muchas las personas afectadas por esta enfermedad y aportar nuestro granito de arena. Es fundamental. Siempre que podamos, ahí estamos. Ahí estamos sobre todo ayudando a la gente que lo necesita. Bueno, por si no lo sabéis, todavía estáis a tiempo. Quedan pocos cubiertos porque el aforo es limitado, pero merece la pena. Vamos a tener un show cooking extraordinario con platos elaborados por ellos. Vamos a tener una cena legal, a la fantástica. Vamos a tener música, la vamos a pasar realmente bien. Y hoy, además de hablar de todo esto, Tomás ha venido a prepararnos algo delicioso. Vamos a ver. Unos canelones de ciervo con una salsa de guisantes y trigueros y con zanahoria crujiente. El crujiente. El crujiente va de zanahoria. Sí. Yo, como sabéis, a mí la caza me encanta. La trabajo muchísimo. En mi casa se trabaja muchísimo la caza. De hecho, ahora estamos en las primeras jornadas gastronómicas del ciervo, que tenemos 14 platos. Que su ingrediente principal es el ciervo, además de nuestra carta de siempre en el asador palenciana. Cuando uno es de los llévenes, pues es lo que tiene. Sí, la verdad que sí. Yo lo he mamao esto y la verdad es que utilizo todos esos ingredientes para intentar hacer buenos platos. A la gente le suele gustar. Canelones de ciervo, ¿qué ingredientes necesitamos? A ver, hoy tenemos la carne picada de ciervo. Esta es la carne que utilizamos para hacer chorizos de ciervo. Antes de embutirla, la hemos rescatado para hacer los canelones. Tenemos una pasta guántum, es una pasta japonesa, que por su harinosidad nos da mucha más elasticidad para poder hacer el canelón. Unos guisantes frescos, ahora estamos en temporada, tanto de guisantes como de espárragos trigueros. Y bueno, pues vamos a hacer nuestra crema de guisantes y trigueros. Lo vamos a hacer con nata. Vamos a necesitar también calabacín, cebolla, zanahoria que tenemos por allí. Un poquito de vino blanco y una especia que me gusta mucho para la caza, me gusta utilizar mucho, que es el clavo. Y con esas en el clavo. Efectivamente. Hoy estoy inspirado. Sí, 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 te veo, te veo. Bueno, a seguir arrancamos con los canelones de ciervo. Pero antes, mira lentamente Tomás a aquella cámara porque Valle te tiene que hacer una pregunta. Vamos a escucharla. Hola Tomás, ¿me podrías contar en qué consiste exactamente la cena del viernes en San Clemente y qué sorpresas culinarias tenéis pensado hacer? Un saludo y gracias. Bueno, pues va a haber muchísimas sorpresas. Va a haber un subcooking, como bien ha dicho antes Alfonso. Va a haber un subcooking que yo en concreto voy a hacer una hamburguesa de ciervo, que ya la hice aquí en el programa Mil sobre Ojuelas, el último programa que hicimos. Una hamburguesa de ciervo que va con un pan de tomate y ensalada de rúcula. Por otro lado, vamos a tener el bacalao. Vamos a hacer un bacalao entre Teresa del restaurante Azafrán y yo. Vamos a hacer un bacalao que va con... Teresa Gutiérrez. Además, he estado con Teresa esta mañana. Pues vamos a hacer un bacalao que va con papada al bardado, lleva un crujiente, un velo negro crujiente de patata con asadillo manchego y bueno, y habrá muchísimas, muchísimas, muchísimas sorpresas más. Muchos y muchos más platos porque además de Tomás, insisto, va a haber otros 11 de los mejores cocineros que tenemos en la región. Va a ser todo un espectáculo. Vamos a tener a Jesús Marquina, del restaurante Marquinetti, campeón del mundo de pizzas, que nos va a hacer una selección de sus mejores pizzas, que es una auténtica barbaridad. Va a estar Rubén Sánchez del Bodegón de miel, va a estar Raúl Torres de las de espadas de Toledo, va a estar del restaurante Lino, va a estar mi gran amigo Mario de Lucas. Van a estar, en definitiva, un montón de cocineros, pues como puede ser Teresa Gutiérrez que te has mencionado, de azafrán. Está José Javier Moreno de la Salvador Concepción, Agustín Rubio de los propios salones Isla Paraíso. Rocío Arroyo, Maripili, Valentín y David Payás, todos estos chicos que han triunfado, dejan esto para el postre, van a hacer los postres. En fin, en los canelones paraíso. Además, el sitio es fabuloso, tiene unos jardines chulísimos y va a estar muy bien. A ver si nos deja el tiempo y podemos hacer el show cooking al aire libre. Eso sería ideal. Ya me encargo yo de que Carlitos Macías se nos quite todas las nubes. Esto es, esto es. Bueno, pues venga, vamos a hablar, vamos con los canelones. Empezamos. Bueno, vamos a hacer lo primero, nuestra carne, nuestra farsa, que va a ir, es el relleno de los canelones, ¿de acuerdo? Pásame la cebolla, Alfonso, por favor. Cebollón, cebollón, total. Y Jesús Segura, que no me había mencionado, Alcán Jesús Segura, mejor cocinero del año 2012. Perfecto. Bueno. Prometo no cortarme. No, 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 no. Bueno, que la última vez... Uno se corta una vez en la vida. Sí, no, se corta muchas, y más siendo cocinero. No, te digo, aquí. Es así. Aquí, aquí hay... Además, hoy Arco se ha preocupado de que tengas un cuchillo bien afiladito. Efectivamente. Decirnos buenos cocineros que uno se corta menos con un cuchillo bien afilado. Al final con un cuchillo bien afilado te cortas menos, ¿verdad? Efectivamente. Yo, un cuchillo que no corta es muchísimo más probable que te cortes, por la sencilla razón de que tienes que hacer muchísima más fuerza y no tienes más remedio que cortar el alimento. Y no tienes más remedio que cortarte el dedo. Que cortarte el dedo, no, no. Si apretas fuerte, ya ves. Que si... Vamos a echar un poquito de aceite. ¿Me da bastante, no? Sí. Muy bien. Dejamos que se caliente. Un poquito de calabacín me hace falta. ¿La verdad? ¿La huella también? Sí, por favor. Oye, de verdad, Tomás, que me hizo una ilusión cuando hablamos y me dijiste que voy encantado a la cena. Sí. Ya el año pasado no pude ir porque, gracias a Dios, teníamos mucho trabajo en el restaurante. Este año está siendo también un espectáculo de año. El greco nos está trayendo muchísima gente. Esta semana pasada, de Semana Santa, ha sido un espectáculo. O sea, gente por todos lados, para todo el mundo. Ha trabajado todo el mundo en el casco. Qué bien, qué bien. Ha sido genial, genial. Sí, porque el casco ha pasado una época fastidiada, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora nos están dando mucho... Vuelvo a decir, el greco nos está trayendo muchísima, muchísima, muchísima gente. Y, bueno, pues nos viene turismo, un turismo cultural. Nos está viniendo mucho también ese mismo turismo cultural. Es un turista gastronómico que le gusta ir a comer a los sitios. Y, bueno, pues estamos trabajando como se debe trabajar en un restaurante. Correcto. Correctamente y bien. Es así. Es así. Porque cuando uno está sentado en la puerta viendo qué por ahí no pasa nada, eso es duro. Eso, muy duro. Es muy duro. Y hemos tenido días de ello. Sobre todo para gente, pues como en nuestro restaurante, que hemos apostado por la calidad sin bajar precio. Aunque nos hemos también un poco adaptado a los nuevos, a estos campos, o sea, a estos momentos que corren. También hemos apostado por la calidad y la calidad, pues al fin y al cabo hay que pagarla. Pero, bueno, ahora estamos otra vez, ahí dándolo todo. Bien. Bueno, pues estamos aquí, dejamos que... Oye, qué gusto que te suena el teléfono y que te digan, quiero una mesa de 14 para allá. Efectivamente. Eso ha sido hace un momento. Ha sido hace un momento. Pues aciertas, ¿eh? Aciertas. Y la palencia de Lara. ¿Cómo que se aciertan? Ya la semana que viene se nos acaban las jornadas que te comentaba. Y, bueno, pues ahí estamos, ya acabando, dando el último retoque. Bueno, vamos a hacer también nuestra crema de guisantes y... Bien. Nuestra crema de guisantes. Tenemos aquí los guisantes, ¿vale? Ahora son guisantes frescos porque tenemos... Vamos a salir de los guisantes, según los sacas de la vaina. Sí, están muy buenos. Muy buenos. Pero mira, el guisante fresco, ¿cómo viene? Está espectacular. Bueno, pues vamos a hacer nuestra crema de guisantes, que nos va a hacer falta... Este la tiramos. Nos va a hacer falta un poquito de cebolla. Esto no nos va a hacer falta. La vamos a hacer engordo, ¿vale? Para que se nos vaya cayendo el agua un poquito a poco. Este es el de abajo. Este de aquí, ¿no? Este es el de aquí. Ah, vale. Sí. Perfecto. Ah, el del agua también, que vamos a cocer la pasta en breve. Muy bien. Aquí le vamos a poner un poquito de aceite. Le vamos a echar la cebolla para que vaya calentando junto con el aceite y que vaya sudando. ¿Vale? Ahí. ¿Y más? Nos va a hacer falta ahora la nata, un poquito de agua. Y que a gustito estoy esta mañana, Tomás. ¿Sí? Sí. Me alegra. Me alegra mucho. Muy bien. Ahí lo tenemos. Esto lo dejamos. Vamos a cocer la pasta guantum. Teníamos hielo en el congelador, ¿verdad? Tengo hielo. Pues en ese bol, un poco de hielo con agua para cocer la pasta, que se nos tiene que enfriar para poder hacer nuestros canelones. De pasta guantón, ¿no? Guantón, sí. Pues mira, ahora que has dicho lo de la pasta guantón, tenemos otra preguntita que te tiene que hacer Pablo. Escucha atentamente. Hola, Tomás. Veo que vas a preparar canelones con pasta guantón. ¿Por qué es mejor esta pasta que una tradicional? Bueno, pues aquí lo que necesitamos es una pasta que cuando esté cocida sea lo más fina posible, y aquí tengo una lámina, esto es sin cocer, ¿vale? Entonces, que sea lo más fina posible y que sea elástica. La pasta fresca no lo puede dar exactamente igual, lo único que tenemos que hacerla de un grosor mayor. Y, por otro lado, la pasta guantón nos da una gel... Ah. Gelatonosidad. Gelatinosidad. Nos da una gelatina especial. Una gelatina. ¿Vale? Para... Nos la hace muy suave, una pasta muy suave. Simplemente eso, para elaborar este plato he decidido esto porque le hace falta algo suave a la carne de ciervo que es bastante más fuerte. Además, la pasta guantón la encontramos ahora en... Pues en muchos lados, en muchos lados. Lo vamos a ir metiendo a hervir. Y ahora la vamos a enfriar con el hielo. Sí, porque eso va a ser casi meter y sacar, ¿no? Sí, 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 no, esto se hace enseguida. Perfecto. Ahora vamos a hacer otras poquitas. Muy bien, esto lo tenemos. Vamos a coger nuestra carne de ciervo, que vamos a poner también con la cebollita y el calabacín. Con la cebollita y el calabacín. ¿Por qué le has puesto calabacín? Aquí lo que voy intentando es que todos los ingredientes que tiene este plato nos vayan aligerando la carne de ciervo. La carne de ciervo, sobre todo, la carne de chorizo de ciervo, que es la que estamos utilizando para este plato, es un poco grasosa y nos hace falta cosas que aligeren este ingrediente, lo que es la carne de ciervo. El calabacín nos ayuda, la cebolla nos ayuda, el guisante, la crema de guisante con el espárrago nos va a ayudar muchísimo también a que esté todo muy equilibrado en boca. Por eso por lo que utilizamos este tipo de ingredientes. ¿Cómo huele, amigo? ¡Qué barbaridad! Le vamos dejando, esto que no se nos queme, Alfonso. Mira, pues yo le voy a ir moviendo, ¿no? Esto es. Muy bien, vamos a ir echando con la cebolla los guisantes. ¡Qué barbaridad! Aquí no tienes guanto, no tienes eso, simplemente tienes... ¡Uy, barbaridad! Sí. Una cremita de guisantes ahí, muy buena, que nos va a salir. ¡Toma mal, guantón! Este le vamos a sacar ya. Lo tenemos aquí, agua con hielo, para cortar la cocción, para cortar la cocción enseguida. Perfecto. Perfecto. Para afuera. Vamos a hacer alguna más para asegurarnos y por si se nos rompe. Voy a echar cinco o seis más. Sí, por ejemplo. Muy bien. Yo voy a coger aquí unos esparragos que he traído. Cuatro. ¿Estos te gustan, Alfonso? Estos sí me gustan. Me vuelven loco. Me alegra muchísimo. Si queremos encontrar esta carne de chorizo de ciervo... Pues nada más que tenéis que ir a Los Llévenes. Correcto. Gran pueblo. Mejor gente. Y allí hay varias tiendas, carnicerías especializadas. En casi todas las carnicerías tenemos chorizo de ciervo, picadillo de ciervo, que es esto en concreto. Y allí lo hacen con una receta muy tradicional, porque es muy tradicional la receta. Y la verdad que está muy bien. Es un chorizo que nos puede valer para hacer un montón de... ¿Esta está muy fuerte o no? Baja un pelín, un pelín. Le vamos a añadir enseguida al caldo para que vaya cociendo. Un poquito de agua. Eso es. Le vamos a echar un poquito de sal, que es... Ahí. La pasta la vamos a sacar. Y estamos... Estamos a tope, ¿eh? Ajetreados. Estamos bien ajetreados. Esto me encanta, esto me encanta. Esto es el día a día del cocinero, el día a día de la cocina. El estar funcionando en la cocina y sacando varias cosas a la vez. Eso es alegría. Eso es alegría, efectivamente. Igual cuando tienes mucha alegría este dices, bueno, a ver si paro un poco, pero ahí. Cuando estás parado, ¿cómo lo echas de menos? Eso te lo quito ya de aquí. Esto no lo vas a utilizar más, ¿verdad? No, no lo voy a utilizar más. Lo vamos a apagar. Perfecto. Y este sí está. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos nuestra pasta aquí. Esto ya lo tenemos... Casi, casi. Sí, casi, casi. Se está desgrasando. Muy bien. Ahora le vamos a echar un poquito de vino para que cueza. Un poquito de vino blanco. Efectivamente. Vamos a bajar todo esto para que salga la sartén bonita. Que si no, luego me regañan. Y me dicen, Alfonso le tienes limpiando, no vas a ir limpiando, limpiando. Claro. ¿Sabes qué me lo dice? ¿Quién? Tu suegra. Tu suegra, ¿no? Sí. Vale, es que Petiret lo le ha limpiando. Ay, Dios. Pero mañana voy a ser yo el que va a disfrutar de ti. Perfecto. En la gran cena que tenemos prevista en San Clemente. San Clemente. Cuenca. Yo estoy deseando. Además con la Virgen de Ruz acompañándonos, porque este fin de semana es especial ver la Virgen de Ruz. Eso es una maravilla. Así que si vais a pasar por San Clemente o teníais previsto salir a algún lado, no lo dudéis, ir a visitarlo mañana. Vamos a estar todo el equipo de Mil Sobrejuelas con un montón de amigos, con un gran elenco de cocineros, 12 de los mejores cocineros de la región, con un show cooking y una cena de ensueño. La verdad que va a ser... Y después lo que venga. Y después lo que venga. Y después lo que venga. Pues nosotros, en cuanto salga el último postre, estamos ya también sumados con todos vosotros los que vayáis. Y os voy a decir otra cosa. O sea, ver a Juanjo bailar es todo un espectáculo. Es todo un espectáculo. Pues Juanjo, te tienes que marcar una por lo menos. Muy bien. Bueno, nos va a hacer falta un poco del papel antigraso. Lo tenemos por aquí. Sí, papel de... Aquí lo tengo. Perfecto. Pues nos va a hacer falta para secar un poquito más. Para ir secando la pasta. Perfecto. ¿Uno más? Nada más. Bueno, sí, dame otro. Sabía yo. Vale. Ahí. Qué olorocito, ¿eh? Con este con el vinito que lo he deshuesto. Esto es lo que te decía. Mira, la pasta nos ha crecido mucho. Y es una pasta que podemos trabajar muy bien. Creo que este papel se me va a quedar muy pegado. Prefiero hacerlo encima de la tabla. Pues sí, pues sí. Prefiero hacerlo así. Prefiero hacerlo encima de la tabla. Mejor. Para que no se nos pegue. Esto es. Ahí. Eso es. Alfonso, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos fantástico. Sí. Sí. Que no quiero que se me quede a medias la receta, ¿eh? No, no, no. ¿Te queda mucho? No. No queda mucho. Diez minutitos te doy. Diez minutos, suficientes. Y una más, ¿eh? Vale. Poner el cronómetro. Tiene que, ahora que dicen estos programas, ¿verdad? Los concursos. Sí. Tiene que ser una tensión eso. Total, totalmente. Totalmente. Yo estoy convencido que muchos cocineros buenísimos, que, bueno, voy a probar fortuna y qué tal. Con la presión y con todo eso, luego al final no lucen. No se saca lo que quiere. Bueno, vamos a tener suficiente, ya que tenemos pasta bastante. Vale. Muy bien. Bueno, ¿cómo va eso? Perfecto. Ahora lo que le vamos a hacer va a ser echarle un pelín de nata. Así, ¿eh? Para que nos dé otro color, que no nos dé un color tan grasiento. Vale, ya está. La verdad es que tienes una serie de estas, Tomás. Bueno, porque ha dicho que él va a preparar una de las cosas que va a hacer en la cena es esa hamburguesa de ciervo con la rúcula, con el pan especial de tomate. Pero nos has dicho que va a incorporar una reducción de vino tinto. De vino tinto, efectivamente. En una jerguillita que la pinche en la hamburguesa. En una pipeta. Solo verla le da pena comérsela. Dan ganas de coger la hamburguesa, guardarla en una bornita y dejarla ahí encima de la chile. Sí, ¿verdad? Pues eso es para comerlo. Por cierto, tapa ganadora de concurso de tapas de Toledo. Sí, este año ha sido así. Este año ha sido así. Nos dará más fuego. Ponla ahí arriba. Sí, por eso. Nos va a dar más fuego esto. A tope. Y este ya apagamos. Perfecto. Que nos reduzca un poquito. Bueno. ¿Y ahora qué nos falta? ¿Qué nos tiene que reducir? Ya lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Nos falta emplatar. Esto tiene que reducir un poquito. Bueno, pues lo dejamos que reduzca y eso que se termine de hacer y lo tenemos que pasar por la... Por la termomix. La termomix. Pues venga, esperamos a que esté perfecto y lo pasamos. Bien, esto lo tenemos. Has añadido un poquito de nata. Un poquito de nata, sí, para darle cremosidad, sin más. Ya tenemos nuestro picadillo. Oye, ¿y aquí qué vas a hacer? Aquí vamos a hacer el crujiente de zanahoria. El crujiente de zanahoria. Bueno, entonces ya vamos a ir montando el plato. Estamos al final. Lo que vamos a hacer va a ser el... Perfecto. Perfecto. Esto lo ponemos a lavar. Vamos a hacer nuestra crema de guisantes y espárragos. Bien. Lo ponemos ahí. Lo ponemos ahí. Esta. Nuestra crema de guisantes. Está rebelde el aceite. Eso es que la verdad que hay un poquito de agua. Dicen, ¿no? Sí. Casi siempre. Bueno, pues ahí tenemos nuestra crema de guisantes. Vamos a dejar esto por aquí. Muy bien. Y vamos ya a hacer nuestros canelones. que los tenemos preparados. Toma, te voy a dar una cucharita. Perfecto. Sí, muchísimas gracias. De metal. Esto. Para poder... Vale. Pues esto lo dejamos por aquí. Nuestros canelones de picadillo de ciervo. Efectivamente. Canelones de picadillo de ciervo. Con salsa guántum. Con este picadillo podemos hacer lo que queramos. Porque unos macarrones. Un arroz. Un arroz. Podemos hacérnoslo. Y queda fenomenal. Un escándalo. Solo. Así según está. Muy bien. Entonces ahora lo vamos a cerrar. Con cuidado que no se nos rompa. Nada más como es elástica, pues fantástico. Efectivamente. El plato... El plato... ¿Qué plato tienes? Este. Ahí. Si nos sobra, lo quitamos. Qué rico. Uno. Bien. Me van a hacer sudar los canelones, ¿eh? Me van a hacer sudar, ¿eh? Bueno, eso se trata del que suele, del que suele, del que suele. ¿Lo tenemos? Ya lo tenemos. Ahí. Vale. De momento vamos a hacer estos dos. ¿Vale? Ahora hacemos, si nos apetece más... Otra cuchara, por favor. Aquí la tienes. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... ...napar con nuestra crema de guisantes. ¿Qué? Nuestra crema de guisantes. Está resoplando, ¿eh? Napamos esto. Y vamos a hacer nuestro crujiente de cebolla, de zanahoria... ...que es súper fácil. Le vamos a coger. Le quitamos... ...esto. ...lo pelamos. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho eso, ¿eh? Sí, es muy bueno, ¿eh? Está muy bueno porque... ...entonces hacemos láminas. A mí me gusta mucho hacer patatas fritas así, Tomás. Pues está ahí. Ya lo que cogemos es... ...lo pasamos por nuestra harina... ...y el aceite que está bien fuerte... ...lo rematamos. Efectivamente. Ya está casi liquidado, ¿eh? Efectivamente. Lo tenemos prácticamente hecho. Tengo aquí un plato preparado con papel absorbente... ...para que se nos... Sí, porque eso sí que es vuelta de vuelta. Sí, sí, esto no es nada. Esto... ...y enseguida además crujea. Ya lo tenemos. Con un color de zanahoria especial. Va, así lo apagamos. Y... ...una vez bien secos. Qué bueno. Lo decoramos. No es que ha pedido. No. Hombre. Con esta crema de asadilla. Efectivamente. Bueno. Y ahí está el plato. Canelones de picadillo de ciervo... ...con la crema de guisantes... ...y trigueros... ...el crujiente de zanahoria... ...y el asadillo de ciervo... ...que no nos falte tampoco, ¿eh? Efectivamente, el asadillo manchego... ...son cosas que me gusta muchísimo... ...trabajar con ellas. Bueno, Tomás... ...mañana nos vemos. Muy bien. Allí nos vemos. Esperamos también, si os apetece... ...estaremos en San Clemente... ...en los salones Isla Paraíso... ...a partir de las 8 y media de la tarde... ...con 12 de los mejores cocineros de la región... ...todo a beneficio de la Asociación del Parkinson... ...ya sabéis que el pasado día 11... ...fue el Día Mundial del Parkinson... ...pues este mes, Mánchate... ...el programa de responsabilidad social corporativa... ...de la radio y televisión de Castilla Mancha... ...está con el Parkinson... ...y nosotros lo haremos mañana en San Clemente. Un placer. Muchísimas gracias. A ti como siempre, nos vemos el próximo día... ...mienso por juegas. ¡Suscríbete al canal!